Iba a poner el You're My Best Friend de Queen como intro de este vídeo, pero claro, luego llega a YouTube y se nos lo carga, nos dice No puedes monetizar, es nuestro, es de los Queen. Bueno, pues eso, You're My Best Friend, David, y tú me has dicho que reaccione aquí a este disco Everybody else is doing it, so where can we? Si todo lo hacen, si alguien más lo ha hecho, esto, porque nosotros no podemos. El debut de The Cranberries, esta banda, esta banda, pues, capitaneada por Dolores R. Jordan, quien, pues, si no me equivoco, nos dejó ahora más o menos, más o menos cuatro añitos. Un hito generacional para los que contamos ahora 40 o más, ¿vale? 40 o más, para los cuarentones. No sé si a vosotros en el instituto, en clase de inglés, os hicieron cantar El Zombie de The Cranberries, la canción que les catapultó a la fama, pues, en clase de inglés recuerdo yo de tercero debut, más o menos, con la letra delante. Eso voy a hacer yo, escuchar el primer disco de The Cranberries. No es el No Need to Arc, que es el que tenía yo más controlado, pero como todo, o sea, te digo que tengo controlado el No Need to Arc, pero te puedo mencionar una canción que lleva, que es El Zombie. ¿Por qué? Porque siempre he escuchado el disco de fondo, de cualquier manera, y estoy aprendiendo a escuchar música. Estoy aprendiendo a disfrutar de la música aquí en el canal del Rock Es Mi Rollo. De forma consciente, con las letras delante, pendiente únicamente de las canciones, de cómo suenan y de lo que dicen. Por tanto, hoy, aunque suena más hacia nada, voy a descubrir a Los Cranberries. Mencionaba al My Boyfriend, a David. Él es el que me ha dicho que reaccione. Me ha dicho que tengo odio. Buah, linger. Vaya temazo. Ni idea. No sé qué tema es el linger de los linger, ¿vale? De Cranberries. Aunque realmente cuando lo escuche diré, ¡ah, sí, ya, vale! La voz inigualable de Dolores Orbe Ordon, ¿no? Los Cranberries quienes, si no me equivoco, estuvieron un tiempo separados. Mira, te lo voy a decir. Sí, estuvieron un tiempito sin tocar de 2003. Y bueno, pues una carrera que se vio truncada por la repentina muerte, por la intoxicación etílica de Dolores. Entonces, el grupo, pues también lo formaban. Es justo decirlo. Noel Hogan a la guitarra. Mike Hogan al bajo. Y Firga Lewer a la batería. Aparte de Dolores, a la voz. Teclados. Y guitarra rítmica. Estamos analizando el primer disco y la voz sobresale dentro de este tema de desamor de una forma que es una pasada. Pues diciendo cosas, bueno, pues en el momento en que dejas una relación necesito tiempo para encontrarme. No quiero dejarte, pero tengo que hacerlo. Te tengo que dejar, pero no estoy lista para dejarte. Hay gente que tiene un instrumento en su garganta inigualable. Hay gente que canta y hay gente que tiene un instrumento, que tiene una joya aquí. Chabela Vargas, a su manera. Freddie Mercury. O Dolores O'Riordan. No sé si estoy pronunciando bien el nombre todo el rato, pero emociona. Por ejemplo, más que precedente, un artista de hoy en día que solo con su voz lo acapara todo. La francesa Zaz. Que trasciende más allá de las preferencias estilísticas de cada uno. Estamos analizando un grupo de pop rock mezclado con música celta, con música irlandesa. Que bueno, que son, eran los orígenes de los arándanos, de los cranberries, de the cranberries. Pues eso, no es una cosa muy rockera, pero la voz se te mete muy adentro. Un rollito muy tranquis, muy onírico. Y bueno, con la voz de Dolores absolutamente en primer plano, como será. Pues en las doce canciones que lleva el álbum, vamos. Es que, ¿veis como somos unos catetos escuchando música? Bueno, este fue el primer adelanto, el primer sencillo que se lanzó del Dreams. No el que lo catapultó a la fama. Los cranberries pues rolaron un tiempo por su tierra, pero bueno, se hicieron famosos ya cuando incursionaron en Estados Unidos. El Dreams, como si yo no lo hubiera escuchado nunca. Escucho el primer acorde y digo, ¡hostia! ¿Sabes? Y eso es lo que te da el escuchar las canciones sin prestarles la atención que se merecen. Con las letras delante y enterándote un poquito de la copla. Bueno, voy a escuchar por primera vez el Dreams de the Cranberries. Pues ahí tenéis lo que hacía única a la señora o señorita Orbiorda. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. El pecho de palomo se le pone uno en esta mañana de escucha musical. Que tengo mis sueños, los quiero llevar a cabo y va a ser más fácil de tu mano. Se transporta a esas tierras, a Irlanda. Y se vuelve uno loco escuchando esa voz y este grupo de Cranberries con canciones como este Dreams. Que es un pop rock pues bastante blandito. Pero es que esa voz, es que esa voz, es que esa voz es increíble. También más allá de la voz de Dolores. O sea, unos arreglos musicales brutales. Incluido pues un cuarteto de cuerda. Hornando pues todo el disco. Y la verdad es que es una experiencia esto. Deliciosos arreglos de cuerda y canciones pues pop, muy bien paridas. A ver si varía un poquito la temática. Me acorde un poquitín. Pero bueno, ellos eran de Cranberries. Y estamos escuchando este. Everybody else is doing it so right and we. Fíjate tú el inglés que tengo. A ver si lo pienso bien en el significado. Todo el mundo lo ha hecho antes. Everybody else is doing it. Todo el mundo lo está haciendo. So why can we do it? Así se llama el disco de Cranberries del año 1993. Y vamos a escuchar otro tema. Este pretty. Bueno, llámalo dream pop, ¿no? El pretty. No dice demasiado, ni me dice demasiado. Ese tema tan pausado, tan tranquilito, musicalmente. Pues es exquisito. Los Cranberries eran muy buenos. Pero, claro, no vale. Él se sale de mi rollo. Mi rollo es la música definitiva. Pero, no, no, no. Me retrotrae a los momentos en que me ponía el No Need To Add. Y en las circunstancias en las que me ponía y me lo he puesto toda la vida. La música de Cranberries. De fondo. De fondo, de fondo. De forma evocadora para leer. O para hacer cosas. Entre no entender lo que quieren decir las cosas en inglés. Y lo onírico. Bueno, esta canción es como este walking back. Que estamos escuchando. Es como un vals, ¿no? Y pues destaca lo que destaca. Musicalmente es riquísima. O sea, tiene sus tempos, su parada en medio. Es increíble. Musicalmente. Lo único es que las letras, de momento, si bien están escritas muy en primera persona y son muy, 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 muy personales. Hay mucho de dolores ahí. No me dicen, no me dice gran cosa como letrista. Hemos bailado el delicioso vals de The Cranberries. What's in back? Lo que más destaca de esta canción es la base rítmica, bajo y batería. No tiene nada de música folk. Los Cranberries que más me molan son estos. Los que son más rockeros que poperos. Sigue mirándome por la ventana otra vez que no me arrepentiré. Si te insulto. Te imaginas pues a esa chica, esa Dolores, que escapa de la casa, de su ex pariente ya, tras dejar el asunto. Pero yo creo que adquieren más intensidad cuanto más caña le meten. No creo que sea una cosa que vaya con mis gustos musicales, sino que podrías mirar históricamente lo que son los grandes hits de The Cranberries, Zombie, El Killer Instinct. Y son canciones pues más cañeras. Bueno, antes hemos escuchado el Dreams que no es cañera precisamente. Pero bueno, voy a seguir escuchando otro poquitico. He hecho un pause necesario en la grabación porque, bueno, nos ha echado la puñeta a la cámara y se ha parado de forma repentina. Y ya, decirte que ya llevas un ratito viendo este vídeo y que estaría bien que nos dijeras tu opinión de momento, que te suscribieras, que nos dieras un me gusta. Pues os decía que voy a escuchar a continuación el hitazo de este Everybody else is doing it, so why can't we? Cada vez que miro al título tengo que... No, no lo sé de memoria. Everybody else is doing it. Alguien más lo hizo. So we can't we? Handemore? The Cranberries? Bueno, pues que voy a escuchar el hitazo. Yo os instaba que nos dejaréis en comentarios si creéis que lo voy a reconocer a la primera. Ya te adelanto que la intro del mismo no la he reconocido. Pero, bueno, a ver, venga, se admiten apuestas. Comentad a ver qué os parece. Me pongo el linger ya de The Cranberries. Vamos, que sí. Que por la intro no. Por la intro no, pero sí. O sea, te lo reconozco hasta yendo a pasapalabra. Te lo reconozco el linger. La voy a oír como se debe oír. Con su letrita delante. A ver qué tal. Os doy mi respuesta a propósito de lo del linger. Mira, que cambio de cámara. Os doy mi respuesta. Sí la había oído. Pero no la tenía interiorizada. El dinu na ni 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 ni. Nuna ni ni ni. Vale. No diría yo así de primera escucha. No le veo yo la facultad de hit a este tema. Sigues con el monotema. Tú me has dejado. ¿Por qué me has hecho esto? Mentiroso. Te he visto de la mano de otra. Eres un infiel y una mala persona. Pero bueno, o sea, es un grupazo. O sea, musicalmente la base rítmica destaca, diría yo, por encima o a la par incluso de lo que era la maravillosa voz de Dolores. Y nada, sigo, sigo, sigo escuchando, sigo escuchando. Los O, O, A, A de Dolores son lo mejor. Bueno, una canción brevecita, amable, suavecita. Este Wanted, aunque bueno, la letra va de lo que va. No voy a comentar nada más acerca de las letras porque ya me he puesto delante la de Still Wanted y va absolutamente de lo mismo. Primera frase, nothing about what you said to me was real. O sea, nada de lo que me dijiste fue real. Ya sabes de qué va, ¿eh, Antonio? Pues eso, venga, va. He salido un poco del muermo. Madre mía, el que sea fan de Cranberry, si nos esté viendo, se va a cagar en mí un poquito. Digo que he salido un poquitín del muermo con una canción en la cual Dolores se mueve en una tesitura más baja. Y su voz sigue brillando muchísimo. Sigue, sigue, sigue el asunto. Uy, mira, para adelante, para atrás. Madre mía, esto parece mi rollo es el Rock TV. Hubo una época que le pusimos a esto mi rollo es el Rock TV. Al final lo cambiamos al Rock es mi rollo. Bueno, venga, vamos a seguir. Pero esta me gusta. Esta, por un minuto y seis, me gusta. Mira, ¿sabes qué te digo? Que la voy a rebobinar y todo para disfrutarla en su plenitud. Realmente, realmente, bueno, voy a destacar su nombre porque es justo. Fidgan Lauer a la batería y Mike Hogan al bajo. Destacan, pero sobremanera. No todo era la voz de Dolores. Hay también unos arreglos así muy subliminales en este tema de teclado que también están muy bien. Pero lo voy a poner en el titular. Me parecen monótonos. Me parecen monótonos. Supongo que igual yo soy una persona más de letras que de música. Madre mía, la música es tu gran pasión, es lo que te hace vivir. Sí, pero le concedo mucha importancia a lo que dicen las canciones. Mira lo que os decía del teclado. Nada, unos segunditos para no incurrir en incumplimiento de derechos de autor. Me está gustando, ¿eh? O sea, una cosa nos quita la otra. Me están gustando The Cranberries. Pero para un rato. Para dos o tres canciones. Para lanzarme a la playlist, por ejemplo, a mi playlist de Spotify. ¿Qué te digo yo que me haya marcado? Se iría este Steel Can que acabamos de escuchar. El Vals, el Watching Back. Y se iría quizá el Steel Do y Dreams. Para escucharlas habitualmente e interiorizarlas. Pero el resto me mata un poquitín eso. El monotema. El monotema de las letras. Muy rica. Resulta deliciosa. Este I Will Always que acabamos de escuchar. En un punto más delicado. Y no necesariamente en torno al desamor. Mostrándole a alguien... ¡Me cago en la puta! Ya está. Ya podemos volver. Pues bueno. Como decía. Como decía. Este I Will Always. De Cranberries. En torno al desamor. No en torno... No diciéndoselo necesariamente. No se le tiene que decir necesariamente a una pareja. No decirle a alguien. Mostrarle a alguien. Es una bonita canción. Yo para mí es más hit que el Linger. Por ejemplo. Mostrándole a alguien pues todo tu apoyo. Que puede caminar de tu mano toda su vida. Puede contar contigo. Y nada. Pues sonaba un poquitín de fondo. Y creo que el... El Howl. El Howl. El Howl sería aullido. Howl sería como... Tengo ganas de comer ya. Pues es algo más animadica. A ver qué tal. Una canción muy de local de... De ensayo. Muy de... Pues bueno. Sin grandes... Aderezos de estudio. Ni cuartetos de cuerda. Ni nada. Por el estilo. La temática. La vuelvo a decir. Es... Es la que es. Pero es de las más vibrantes. Del todo. De todo. El Everybody Else is doing it. So why can't we? El último es que voy a decir el título del disco. Que por cierto ya se está acabando. Ya estás tardando en suscribirte. En darnos tu parecer. De lo que te ha parecido. Nuestro parecer. Toma. Y... Y bueno. Ya se acaba. Se acaba con este. Put Me Down. A ver qué tal. Y aquí notáis. Pues que... Que tienen protagonismo. Bonitos arreglos. Pero... Le echamos un poco más de... De menos. Un poquito más de caña. Esta canción. Este Put Me Down. Que cierra un disco muy agradable de escuchar. Pero que está bien para un rato. Y determinadas... Canciones. Ya he dicho con cuáles me quedaría antes. A las cuales quizás le añadiría el Awe, el Awe y el How. Darían un total de seis. O sea que me quedo con medio disco para... Quedármelo en mi vida. En mi playlist y tal. O sea que tampoco... Tampoco está... Nada mal. Pero claro. O sea yo... Lo que más me ha marcado son los Canberries del Zombie. Y he hecho de menos alguna canción así cañera. ¿Reaccionaré a más discos de The Canberries? Por supuesto que sí. Pero no mañana. Ni pasó mañana. Ni la semana que viene. Es tan guay. ¿Qué título le pongo a esto? ¿Qué título le pongo a esto? Es también para un rato. Es también para un rato. Una de las mejores voces. Uno de los mejores grupos de la historia. A la par que la voz destacaría el bajo de The Cranberries. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Que no os indignéis si sois fans acérrimos de la banda irlandesa. Esto es una opinión. Simplemente dadle al like. Suscribíos. Seguidnos. Suscribíos. Suscribíos. Comentad. Y nada. Hasta otra.